Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca la batalla decisiva. Como sabéis, Martín y yo hemos estado batallando en esas aperturas de cajas. Vamos dos a dos y hoy se va a decidir quién es el campeón abriendo cajas. Vamos a abrir todas las cajas del juego dos veces. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver quién se corona campeón. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como veis, mi inventario está repleto de cajas. Vamos a abrir todas las cajas del juego. De la más nueva a la más antigua. Y sí, como veis, está la caja. Bravo. Martín, hoy es el día. Hoy se decide quién es el mejor abridor de cajas. Título importante para nosotros. ¿Cómo lo ves? Hoy me corona como campeón. Eso es todo lo que tengo para decir. Ya está. A Martín, a partir de ahora, le vais a llamar Martín, presidente de Uruguay, Mufasa. ¿Vale? Porque es lo que va a hacer. La acaba de agafar. Yo, Martín, como soy humilde, te deseo la mayor de la suerte. Y por mi parte, vamos a empezar ya. Desde aquí, por cierto, chavales, ir a su canal que está en la descripción. Dale mucho apoyo porque no sé cuánto nos hemos dejado. Nos hemos dejado bastante más dinero que otras veces. Sí, son menos cajas, pero no diría más. No. Bueno, empezamos. Ya empezamos. Ya empieza la juerga. Hemos dejado, yo creo que 400 o 500 euros fácilmente para saber quién es el campeón, Martín. O sea que… Sí, y es la final. Es la grandísima final, claro. Sí, porque estamos hablando de hacemos hápsulas, hacemos tal, pero es que no nos convencía del todo. Los paquetes premium vi que nos gustaron del todo. Por cierto, tú abres a saco, yo estoy abriendo a saco. Y como digo, dijimos, me metí en su streaming y digo, chavales, ¿qué votáis? Mucha gente dijo, la bravo, la bravo, la bravo. Pero es cierto que la bravo son 30 apuñaladas porque cuesta 30 euros la caja. Sí, muy caras. Buscando una 5-7, esta otra Factory New, que sería la polla que saliera, pero que es extremadamente complicada que salga. Martín ya ha sacado su mariposa de emeralda, o sea… Se sagané, se sagané. O sea, de momento… A ver, yo tengo la Dragon Lore Souvenir, ¿sabes? O sea, por eso hoy se tiene que decidir. Sí, por eso ganas vos, en realidad. Claro. Hoy se tiene que decidir quién es el auténtico campeón grabado en directo. Y ahora quiero que digáis en los comentarios por quién votáis, Team Martín o Team Black. Por mí, por mí. Martín, hoy no te has despertado humilde, que has desayunado. Poca humildad veo, ¿no? Bueno, una P250 bugueada. Una P250 bugueada, eso es lo que haces al jimado. Y bueno, Martín, algo que contarnos… ¡Uh, primera rosa, por cierto! ¡Ah, bueno! Bueno, vamos ganando, chavales, cogiendo la delantera con humildad por la derecha. Que no sé si tienes algo que contarnos de cara a la comunidad, algo que haya pasado últimamente. Las skins… Y hoy tenemos el Major. Bueno, sí, el Major. Las skins Souvenir, que la última vez hablamos, no sabíamos el precio. ¿Están más caras o más baratas de lo que pensabas? Están bastante más caras de lo que pensaba, la verdad. Me sorprendió bastante el precio. Sí, no bajaron tanto los precios de los skins normales. Y los Souvenir quedaron bastante caros. Y eso que hay un montón de skins Souvenir. ¡Ojito! Lo que pasa es que no he pasado suficiente tiempo todavía y no le he dado el tiempo de bajar. Pero sí, me sorprendió bastante el precio de los Souvenir. Bueno, ahora supuestamente después del Major… O sea, ¿cuándo acaba la apertura esta de paquetes Souvenir o…? No, queda tiempo todavía. Se pueden seguir canjeando tokens hasta el 20 de diciembre. ¡Hasta el 20 de diciembre! ¡Joder, ya estaría! Ya estaría tranquilamente. Sí, sí, hay bastante tiempo. Y nada… Pero sí, no sé. Digo yo que van a bajar los precios, pero están morando bastante. Y bueno, antes del 20 de diciembre, o a lo mejor el 20 de diciembre, conociendo a Valve, Martín, deberíamos tener la caja que Valve ha hecho de cara a la comunidad, ¿no? Esa caja del millón de dólares. ¿Tú realmente esperas algo de esa caja? Me refiero. Las skins, espero que estén guapas, la verdad. Porque si son de la comunidad, van a estar guapas. Sí, había muchos skins lindos. De cara… Bueno, por cierto, decime en los comentarios os gustaría que hiciéramos otro capítulo de eso, dibujando las mejores skins de la comunidad. Pero lo que iba a decir es… ¿Tú de cara a los cuchillos o guantes esperas algo nuevo o crees que van a reciclar estos últimos? Y ahí es cuando tenés miedo. Porque espero… O sea, si ponen los últimos cuchillos que salieron, no me molesta tampoco. Porque hay solamente una caja con ellos y está bien que haya dos o tres cajas con cada cuchillo. Pero sí, seguramente capaz que pueden poner los guantes de la caja Clutch, por ejemplo. Tipo los Vice, que solamente hay una caja con ese tipo de guantes. Creo que son los únicos guantes que salen solamente de una caja. Creo, si no estoy mal. ¿Sabes a mí lo que me molaría, tío? Porque los ojos salen de la hidra… Que metieran los guantes que les saliera de los huevos y también cuchillos. Guantes y cuchillos. ¿Te imaginas que hacen algo así? Sí, no estaría mal. Sería en plan, bueno… Y tendrían que ser cuchillos y guantes nuevos, capaz. Si no, serían muchos ítems, me parece. Claro. Pero molaría. O sea, yo pienso que estaría bastante bueno. Sí, estaría bueno. Es hacer algo nuevo, por lo menos. Por cierto, me está tocando mondongo tras mondongo, Martín. A mí no me sale nada, tranquilo. No, sí, sí, tranquilo estoy. O sea, espero, la verdad, espero que el campeón de cajas no sea por una rosa. Porque viendo cómo va eso… Sí, espero que no. Bueno, dos rosas. Bueno, ahí tenés dos. Dos rosas, con humildad, Martín. A mí me salió buena, mira. Mira, bueno, para coger la delantera. Es algo. Y bueno, de cara a las firmas, Martín, pues a la otra. ¿Otra más? No, nada. Pero bueno, pero bueno. Encima, bastante desgastado. ¿Te gustaron las firmas? A mí me gustaron bastante. Las firmas han estado guay, pero me refiero al final, el tema… Las de Navi. ¿Qué te ha parecido que hayan separado la cápsula de cara al precio? Eso está bien. Lo veo como algo bien. Tipo, mucha gente se quejaba que no iban a ser raras las firmas de Navi y esas cosas. Que tienen razón. Tienen razón que no van a ser tan raras como antes. Pero está bien. O sea, no se tiene que olvidar que los equipos reciben plata de eso. O sea, a Navi le están dando más plata simplemente por generar una caja aparte. Claro, Navi se va a hinchar. O sea, están hablando, según lo que he leído… Ojo, otra rosa. Otra más. Según he leído, que más de medio millón van a recibir los jugadores. Sí, sí, para mí está perfecto que lo hayan separado. O sea, hace que los stickers no sean tan raros, que eso es algo medio negativo, pero ganan un montón de plata, así que… Buen año ha tenido simple para ganar, ¿no? Ha dicho, ¿ahora que gano? ¡Gano bien, ¿no? Justo ahora, sí. Antes no le convenía tanto. Es el mejor major. Sí, es el mejor major para haber ganado en términos de plata, digamos. ¿Y para ti ha sido…? Dime. Sí. Dime que justo estaba mirando la cantidad que han ganado los jugadores de CS ayer. Sí. Y mirás los jugadores tipo de Brasil, tipo de SK y de Luminosity, que ganaron dos majors, pero si ves la cantidad de dinero que han ganado, nada que ver un major de ahora. Claro, porque este major… Los majors en 2016 eran 250.000, creo, y ahora son dos millones. Claro, este major de hecho ha sido más caro de toda la historia, ¿no? Ha sido dos millones. Ha crecido todo un montón. Bueno, y ahora se viene el evento de la Blast, también. Ese evento va a ser otro milloncete. O sea… Sí. Se vienen grandes eventos. Porque la gente dice, no, ya ha acabado el año para Counter. No, no, no. De hecho, a Simple, hoy, tío, y tengo que ser sincero, le he visto 15 segundos, Martín. Han bastado 15 segundos para que se sacara una play de puto psicópata. O sea, un wallbang que ni conocía en Nuke, y yo diciendo, pero tío, que acabo de enchufar el streaming. O sea, yo pensando, la gente que me ve a mí… ¡Uh! Bueno. No, es una roja. Es la peor roja del juego, seguramente, después del MP7 Plusport. La roja que no queréis salir. Claro, es horrible, es horrible. Fíjate. Es una roja, está bien. Sí, a ver, bueno, para coger la delantera. No sé cómo va, Martín, pero a mí me quedan 32 cajas. Sí, vamos por exactamente la misma. Vale, perfecto, perfecto. ¡Mira, una roja! Y una roja mejor que la tuya. Bueno. Claro, es que no hemos dicho, bueno, otra rosa. O sea, tenemos empate en rojas y en rosa voy ganando, ¿no? Y en rosa va ganando, sí, sí, sí. Bueno, si te toca una roja con esta otra, ya me fundes, claro. Sí, ahí sí, ahí sí. Por favor, que a alguien… Me da pena que me ganes, pero que sea un cuchillo, tío. Por favor, un cuchillo, sí. O un cuchillo o una Fire Serpent. Bueno, claro. O sea, puestos a pedir. Que me toque un Blue Hen, ¿no? O sea, puestos a pedir, ¿sabes? O sea, que vamos a pedir, vamos a pedir bien. Claro, claro. O sea, hoy Martín ha dicho, oiga, voy a ganar, voy a sacar una Fire Serpent, esta otra Factory New. Con toda la humildad del mundo. Igual, si llega a salir una rosada en las cajas Bravo, sale un huevo también. Sí, oiga, la grafito. La grafito sale bastante caro, sí. ¿Y cuál dirías que es tu caja favorita? O la que mejor recuerdo tienes. No, claro. La que más me gusta abrir a mí… Sí, sí, oiga. La que me dio más es, por lejos, la Ritter. La última. Una que siempre me gusta abrir es la Revolver a mí. Porque tienen los cuchillos viejos y es súper barata de abrir. Siempre una de las cajas que más me gusta abrir es la Revolver. Pero creo que igual mi caja favorita es la Weapon Case 2, la caja de armas 2. Porque tiene la 5-7 Case Harner adentro y es un ítem violeta, tipo, te sale bastante seguido. Pero siempre tenés la intriga de si te sale una con mucho azul o con poco azul. ¿Cuántas veces te has salido a jugar esa? ¿Cuántas veces te has salido una carta? Cero. Pero lo intento. Pero lo intento. Que lo que va a decir yo… O sea, yo empiezo a mojar las estas de eSport, ¿eh? ¿Tú recuerdas la primera caja que abriste en lo que te salió? La primera de todas. No, fue hace mucho tiempo. Siempre me preguntan eso. ¿Cuál fue mi primer skin o la primera caja o algo? No me acuerdo ni hay chance. Yo, la primera caja que abrí, que fue cuando empecé con 3-7, la Fenix. Y la que mejor recuerdo tengo, en verdad. ¿Por qué está el Asimov? El Asimov, sí. ¿Cuándo salió el Asimov? Eso fue una locura. Eso fue así. Me salió la AK Redline en mi primera caja. La gente diciendo que… ¿Va a estar todo bien? ¡Buah! ¡Eres un suertudo! Seguro que a su cuenta como nueva le salen mejores cosas. No sé qué. Yo diciendo, coño, ¿qué? ¿Que abrir cajas es rentable? Voy a abrir más. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Martín. Y acabamos 50.000 cajas después, 80.000 cajas después. Claro. Debajo de un puente. Debajo de un puente. Eso mismo. Pues ya empieza… No, no, es horrible. O sea, ya empieza, chavales, territorio pantano. O sea, hablando de la Phoenix, que aquí también está el Auscamaleon. Gran arma. Sí, espero que no salga. Espero que no salga. Yo tampoco, la verdad. La roja que nadie quiere. Bueno, tú sabes la historia que tengo alrededor del Auscamaleon, ¿no? Me ha salido 28 veces. O sea, es horrible. En el contrato de Dragon Lore, 58.000 veces. Pues ya voy por la weapon. La caja de pistolas. Sí, weapon K3. ¿Qué opinas de la caja de pistolas? O sea… Eh… Es media fea, la verdad. Tenés skin linda igual. La UCP Stimeless, que es una esquina azul, es bastante caro. Pero… Imagínate la Dragon… O sea, imagínate una de AVP. Una caja de AVP, es una caja de AK. Sería la buena. Sería muy buena, sí. Nunca más hicieron una caja de solamente un arma, después de eso. Se quedaron ahí. Y la hipernal, donde está la M4A4 Asimov, que si me toca también, la verdad, estaría bastante chido. Estaría muy buena. Sería mejor que un cuchillo, potencialmente. Pues Martín, ¿no? Está bastante cara la M4 Asimov ahora. Sí. Ay, me pasó ahí, justo. La vi, la vi. La vi. No. Ay, Erlay, bailando por ahí. No, no, se está tocando una mierda, Martín. Bueno, la de Selegal. O sea, prefiero la rosa de la M4A4. La roja sería ganar, pero es que la rosa es dinero. Sí. Ojo, bueno. Bueno, sí, es algo. La he lapinado, o sea, está bien. Y eso también. Esa caja tenía solamente un ítem rojo. Después nunca más hicieron caja con un solo ítem rojo. Bueno, pues vale. Otra vez. Algo desgastado esta track, bueno. Cuenta, cuenta. Vale, la Bravo, chavales, va a ser la última, ¿vale? O sea, después de esta, que ya son las más antiguas y las más caras, vamos a saltar la Bravo, porque consideramos que es lo mejor, ¿no? Para el final. Y luego Martín, pues ahí se decidirá todo porque estoy viendo carencias. Quedan muy pocas. Quedan muy pocas. La verdad que ha sido, o sea, vamos a hacer un desastre, ¿eh? O sea, siempre que he hecho esta puta serie, porque no es la primera vez que lo hago, ni mucho menos. Esto lo he hecho muchas veces. Sí. Puta mierda siempre, ¿eh? O sea, no sé por qué abrí muchas cajas a la vez. Bueno, igual, no nos podemos quejar. Nos salieron como tres o cuatro cuchillos en total. Sí, a ver. ¿Cómo estamos tan? La serie ha sido la polla. Los primeros capítulos. Luego, la verdad, que ha ido bajando. En caída, sí. Y aquí solo había una línea de skins, ¿eh? Esto mola verlo, tío. Por favor, una caja y carne, ¿verdad? Hostia, ¿te imaginas? Ahí pasó una. No. Sí. Ah, yo estoy en las bravos ya. Yo, Martín, no las he abierto, ¿no? De hecho, voy a tabular un momento. Las voy a ver. Martín, pues te tiene que salir a Pfizer para que ganes con un cuchillo. ¿Estás pronto? Si no, al suelo y cantamos We Are The Champion. Así que, Martín, una, dos y tres. Por favor. No vi pasar nada. Nada. ¡Sí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No puede ser! Vamos, nomás. Al fin, al fin. O sea, si va en cuchillo. Si va en cuchillo. Ah, tío, en serio. Muy buen cuchillo. Venga, una, dos y tres. Ay, sí, al fin. Me cago en mi puta madre. A ver, tío. Ah, no, wey. F. Nah, me alegro que alguien haya sacado algo. O sea, dentro de la pena, porque esta es una pena. Pues, Martín, fíjate lo que ha ganado. Espero que estés contento. Lo puedo cambiar por algo rosado, le voy a recharme algo rojo. ¿Eh? ¿Por cuál? Pues algo rosado, cualquiera. ¿Cuál quieres, a ver? No, revólver, revólver. Así que recuerdo. Es que he sacado el revólver. Este no lo vendes. En plan, campeón. Revolver, recuerdo. Vamos a ponerle, chavales. Renoblar. ¿Qué te pongo? Campeón. Este cuchillo es uno de los que más me gusta, justo. Campeón de abrir caja. Campeón. Abrir cajas. Ahí va. Ya está. Pues era. Pues, chavales, acaba de ganar una maravillosa, bueno, un maravilloso revólver que no se puede aplicar. ¿Por qué no se puede aplicar? Ahora se puede aplicar. Perfecto. Martín, contento, ¿no? Contento. Ganador, ganador. Pues nada, chicos y chicas. Por si tenían alguna duda de quién era el campeón de las cajitas, acá está. Hasta el final, chavales. Ha tenido que decidir. Ha estado disputado. Pero bueno, Martín, la verdad, ha tenido un 2021 muy bueno. En 2022 podemos volver a ver quién gana. Obvio que sí, vamos a volver. Pues nada, chicos. Y ojo que tenemos... No sé si te acordás que dijimos en el video de las cajitas de la caja Nightmare. Sí. Y si no lo invocamos en ningún skin, tenemos que hacer una batalla bastante grande también. Ojo. Así que queda pendiente eso. Pues nada, ahí lo tenéis. ¿Te acordás? Y cuando salga la nueva caja podemos hacer algo, ¿eh? Exacto. Depende de vosotros, chavales. Si hay muchísimo apoyo, habrá un episodio especial navideño. Ahí lo dejamos. Así que nada, chavales, como digo, en el canal, o sea, en la descripción tenéis el canal de Martín, también tenéis su canal de Twitch. Millones de gracias a todos por el apoyo. Reventad el botón de like si os ha gustado la serie. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.